Comienza la sexta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que se celebra en Ávila hasta el domingo 2 de septiembre. En la presentación de los últimos detalles, la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha destacado las más de 160 actividades que engloba su programación, que incluye 10 estrenos absolutos en España y 8 más en Castilla y León. Participan 32 compañías de hasta 14 nacionalidades, 6 más que en la pasada edición. Y de esta forma, y con el decidido apoyo de la Junta de Castilla y León, durante seis días Ávila se convierte de nuevo en la capital internacional del circo contemporáneo, con un festival único en su género en nuestro país y que se desarrolla en un marco patrimonial incomparable. Y es que el festival incorpora nuevos espacios como el Monasterio de Santa Ana, el Colegio Oficial de Arquitectos y el Parador de Ávila. A las secciones habituales se suman novedades como el Premio del Público al Mejor Espectáculo, todo bajo una apuesta decidida en materia de accesibilidad. También, especialmente a través de una apuesta por la accesibilidad en los diferentes espectáculos, que van a contar, y en el programa se reseña, con espacios adaptados y reservados para personas con movilidad reducida, lengua de signos para sordos en diferentes espectáculos, y facilidades también para personas con deficiencias visuales. El compromiso con el medioambiente también es una prioridad para la Junta, por eso en esta edición colaboran empresas privadas como Ecoembes y Coca-Cola a través de su programa Eventos con Buen Ambiente, una sinergia público-privada que ayuda a rentabilizar al máximo este evento cultural para disfrutar en familia.